Volvieron a la presencialidad, están todas las burbujas, bueno, los cursos más grandes, ¿no? Queríamos que nos expliquen un poquito cómo está la cosa. Sí, 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 por resolución del Ministerio, el 400 barra 21, se volvió a la presencialidad, el primero con segundo ciclo y el ocho con primer ciclo. Estamos trabajando normalmente, así que vamos, gracias a Dios, tenemos el bullicio de los niños, como yo digo, y seguiremos, ¿no es cierto?, con los demás cuando entren el día ocho. Sáqueme una duda, ¿los chicos no estaban juntos desde que comenzó la pandemia? No, no estaban juntos y ahora se escucha muchísimo la alegría en los patios, la alegría en la escuela, se escucha mucho movimiento y todavía estamos esperando el otro ciclo completo, así que sí, la verdad que estamos muy contentos, los maestros están contentos con esto también. ¿Se integraron bien los chicos? Sí, obviamente, los chicos se dan bien entre ellos. Sí, y están muy felices por haber encontrado a sus compañeritos, porque es muy importante la interacción que hay entre ellos y que tiene que haberlo, ¿cierto? ¿Por parte de los padres hubo alguna preocupación, algún pedido, digamos, por parte de los padres? No, no, no tuvimos ningún inconveniente, solamente tomamos los recaudos, si vemos que algún niño no se siente bien o si algún niño está descompuesto o algo así, lo llamamos a los padres que los retiren. Las medidas se siguen tomando, se sigue usando el barbico, se pide que se use el barbico triple también. Bueno, vamos a ir tratando de conseguir todo lo que no tenemos, si es que no tenemos, lo conseguiremos. ¿Tomando la temperatura como siempre al entrar a la escuela? A la entrada de la escuela, el alcohol con gel, siempre tomando todas las precauciones, limpiando las aulas, desinfectando.